Oigan, ahora me vas a copiar con el oigan, muchísimas gracias, gracias por esta noche, ha sido increíble y los vamos a dejar con lo único bueno que me dejó mi ex novio patán Oigan, ahora me puedo reconocer si la viz, o con el ser de que a tu lado iba a ser feliz, pero no me voy por entregar de ti Te lo llamé sincero, no, no era así, y si te miras algo será para mí, discúlpame, pero te contagié Te realicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin lugar en mi corazón Llegar mi alma a tus brazos, guardar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perd Te vas señales pero no las veas, te iré a tu viaje cuando tú cambiarías, no puede ser que sufriera, baby. Te irán y sé a mi lado en mis noches y días, y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar, mi corazón, me traigo a mi alma, tus brazos, me colombia mi cuerpo en tus manos. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar, mi corazón, me traigo a mi alma, tus brazos, me traigo a mi alma, tus brazos, me traigo a mi alma, tus brazos. Por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 donde quédate, mi corazón, me traigo a mi alma, tus brazos, me traigo a mi alma, tu corazón, me traigo a mi alma, tus brazos, me traigo a mi alma, tus brazos. ¡Gracias!